Hola a todos, yo soy Cris Orbandi, soy la creadora de un emprendimiento que se llama Tiendas Green. Tenemos una familia enorme de productos ecológicos y naturales sin maltrato animal. Me movilizó siempre poder informar de estos pequeños cambios que si los hacíamos generábamos un impacto tremendamente positivo en el medio ambiente. Y por suerte hoy nuestra comunidad es grandísima porque significa que hay un montón de personas que tomaron conciencia por un mundo mejor. Si sos una persona curiosa, querés cambiar y salir de tu zona de confort, lo primero que nos preguntaríamos o te preguntaría es si eso que sentís que querés hacer sale dentro de tu corazón, si sos bueno en eso. Y lo tercero y súper importante, si eso es algo que comunicándola la idea, la valida el mercado, es decir, vos podés monetizar tu idea o si simplemente termina siendo un hobby en tu vida, ¿no? Porque hay que diferenciar estas dos cosas para no frustrarnos y entender con qué proyecto realmente podemos ir adelante y buscar, ¿por qué no? Vivir de eso. ¡Gracias!